Miren lo que dice Proverbios capítulo 24 versículo 3 con sabiduría se edificará la casa aquí estamos hablando de familia hace falta sabiduría se edifica con sabiduría no con instintos con sabiduría con prudencia se afirma y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto fíjese que estamos hablando de familia de edificar casa y ahora está hablando del hombre del hombre que tiene la sabiduría el hombre que tiene la sabiduría de Dios la Biblia dice que es el hombre fuerte y docto porque con ingenio harás la guerra o sabemos pelear vamos a vencer hay un enemigo que quiere destruir tu familia hay un enemigo que quiere dividir tu familia Que quiere devorar tu familia existe el diablo existen las tinieblas existe Satanás existen los demonios es 100% bíblico la Biblia le llama un como león rugiende que anda buscando a quien devorar la Biblia dice no le des lugar al diablo Y habla de con sabiduría se edifica la casa ahora está hablando del hombre del hombre que tiene esa sabiduría el hombre que tiene esa sabiduría tendrá el ingenio para hacer la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria Eso habla de la familia está hablando del hombre está hablando de la sabiduría de Dios está hablando de la guerra y está hablando de la necesidad que tiene el hombre de tener consejeros Tenemos que rodearnos de hombres sabios de personas que conocen a Dios de personas que entienden la palabra de Dios que nos pueden dar su consejo para edificar nuestra familia He visto unas mil veces que en lo peor que sucede cuando ponemos a Dios en eso peor que sucede se va a convertir en lo mejor que sucedió No te rindas tu prioridad debe ser tu familia no tu llamado no tu ministerio no tu negocio no tu carrera profesional no acumular fortunas Dígame si el pastor está predicando bien bueno al lavabo no sacrificar tu tiempo para ganar mejor para tener mejor casa no sacrificar tu tiempo para ganar mejor para pagar una mejor escuela Tu prioridad tiene que ser tu familia edificar un matrimonio feliz y edificar una familia unida debe ser el compromiso mayor de tu vida ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está la prioridad del corazón? Ahí debe estar la prioridad del compromiso Comprométete con Dios para edificar tu casa comprometete con tu pareja con tus hijos este debe ser el compromiso Con Dios edificaremos nuestra casa y no vamos a parar de edificar hasta ver la bendición y la abundancia de Dios en nuestra vida Amén Ese debe ser el compromiso con tu esposa con tu esposa con tus hijos el perro el gato lo que tengas Este es nuestro compromiso y todos estamos comprometidos con Dios edificaremos esta casa Y no vamos a parar hasta ver su bendición y su abundancia en nuestra familia Amén Y se compromete y se compromete y se compromete y lo decide y ahí se queda porque usted es el soldado de Dios valiente que persevera en el nombre de Jesús ¿Se acuerdan el primero? Cuidado con el mensaje del mundo de la autogratificación de que debes buscar tu felicidad Eso va opuesto al mensaje de la Biblia el mundo no conoce a Dios no te puede aconsejar con sabiduría La sabiduría del hombre la Biblia le llama sabiduría diabólica dice la Biblia Tú quieres la sabiduría del cielo no la sabiduría de la tierra el mundo está caído el hombre está confundido somos pecadores no somos dioses hay un solo Dios Tú quieres la sabiduría del Dios del cielo con esa sabiduría viene la ciencia la prudencia para edificar tu casa con Dios todo es posible Tú puedes tener un hogar bendito lleno de abundancia llena de la paz del cielo llena del gozo del cielo si lo hacemos a la manera de Dios Diga compromiso Dígalo otra vez compromiso Número dos expresa apreciación a los tuyos ¿Cuántos son latinos aquí? levante la mano que bueno ustedes todos son esta palabra para ustedes Pues nosotros los latinos hablamos como locos tenemos que aprender a hablar Tu casa tu familia necesita una atmósfera que produzca vida Tú tienes que aprender a crear una cultura en tu casa Cada casa tiene una cultura Tienes que crear una cultura de apreciación Diga apreciación Apreciación significa exhortar a los tuyos Reconocer lo bueno Pon tu mirada en lo bueno Pon tu oración en lo malo Pon tu mirada en lo bueno Cuando estés solo con Dios Pues tú traes las dificultades Los problemas, los errores Se las presentas a Dios Tú solito con Dios Pero pon tu mirada en lo bueno Algo bueno tienen tus hijos Algo bueno tiene tu esposo Algo bueno tiene tu esposa Exhorta, reconoce, añade valor con palabras de alabanza Reconoce intencionalmente lo bueno Reconoce intencionalmente el área fuerte de cada miembro de tu casa Sea agradecido Tenemos que crear una cultura de apreciación Este versículo que te voy a dar me encanta Efecios capítulo 4 versículo 32 Este es para tu casa Ponlo en la nevera Ponlo en el baño Ponlo en todos lados Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús Eso crea una cultura que produce vida Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos A veces somos demasiado fuerte La misericordia es poderosa La misericordia une La misericordia sana La misericordia es necesario para vivir Traigamos esa cultura a nuestras casas Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor